En la emisión noticiosa del martes 2 de enero, algunos de los participantes y autores de carrancios previstos para las fiestas del barrio Pablo VI señalaron que la Administración Municipal no les había dado permiso para llevar a cabo el desfile y las fiestas de este barrio. Ideas que también fueron manifestadas a través de las redes sociales. El informativo Tele San Gil se dio a la tarea de consultar la opinión de la Secretaría del Interior de la Alcaldía de San Gil para conocer su reacción. El titular de ese despacho nos respondió. En el transcurso de esta semana se han manejado hipótesis y comentarios acerca de la no participación y colaboración por parte de la Administración Municipal en este evento de Pablo VI. Realmente la versión oficial que yo quiero comunicarles a todos los angileños es que hasta el día viernes 29 de diciembre a las 3 de la tarde no se había erradicado por parte de los organizadores toda la documentación que requiere esta clase de eventos, el plan de logística, el permiso de bomberos, de la policía, de Asimpro, de Asinco. Y realmente pues para nosotros como administración y en particular la Secretaría del Interior emite esta clase de permisos cuando se ha tramitado un procedimiento que corresponde a esta clase de eventos o de festividades. En la Secretaría del Interior pues no estaba erradicado ese concepto por parte de planeación. Hay un documento que ellos me despiden a la una de la tarde en el cual me manifiestan que no se ha erradicado ningún documento entonces pues obviamente yo por Secretaría del Interior pues no le di trámite. Pero sí hay que manifestarle a la opinión pública que por parte de la Administración Municipal y de nuestro alcalde el doctor Ariel siempre se manejó a la mejor disposición para colaborarles en los que ellos requirieran para hacer este evento. Simplemente pienso yo que por cuestiones de tiempo nosotros trabajamos el viernes hasta jornada continua hasta las 3 de la tarde y no se alcanzó pues a erradicar esta documentación que entre otras cosas es por obligación que tenemos que hacerla porque ya la responsabilidad que se tiene para el manejo de esta clase de eventos es muy grande y nosotros como administración y para ellos mismos tenían que pues cubrir esta clase de situaciones que presentan en estos eventos. Agrega que la disposición se dio en todo momento. Inclusive yo pues me comuniqué más de una ocasión con los organizadores, ellos muy amablemente venían acá, hicimos todo el trámite correspondiente, le colaboramos a ellos en lo que más pudiéramos nosotros. Aquí no se trata de buscar culpables, de decir que la Administración o que ellos no. Acá los trámites se realizaron, simplemente faltó fue como erradicar la documentación respectiva en su debido momento. Ellos tenían, tengo entendido, yo no he mirado los documentos, tenían absolutamente todos los requisitos que exige la ley, simplemente no se le alcanzó a dar el trámite correspondiente por parte de la Administración. Pero lo repito, por parte del señor Alcalde, el doctor Ariel, siempre manifestó la mejor de las condiciones y para colaborarles, entonces eso fue lo que realmente pues sucedió. También Quiroz Hernández dice tener claro que el desfile de motos realizado el día anterior, el 28 de enero, no fue autoridad de la Corporación Cultural Pablo VI y que por eso no es válido el señalamiento que esa fue la razón para no otorgar el permiso. Aquí hay que aclarar un tema que es bien sabido por nosotros, por la Administración y por la comunidad. Acá no se expidió por parte de nosotros, de la Alcaldía Municipal no se expidió ningún permiso para lo del desfile de motos que hubo, que se realizó el 28 de diciembre. Nosotros no nos pidimos ningún permiso, también es totalmente ajeno a los organizadores de Pablo VI, ellos tampoco tenían absolutamente nada que ver en este evento, era un evento totalmente aparte de lo que ellos iban a realizar en Pablo VI como tal. Entonces aquí no tienen ni la responsabilidad ni la Administración, ni ellos mucho menos los organizadores de Pablo VI porque eso fue simplemente un grupo de amigos que se organizaron, organizaron un desfile de motos y tengo entendido que transitaron por las calles de nuestro municipio, pero es totalmente ajeno, eso no tiene nada que ver de que nosotros no hayamos querido de pronto despedir el permiso al otro día, pero lo de Pablo VI no, absolutamente es totalmente ajeno. Vuelvo y repito, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver y mucho menos los organizadores del evento de Pablo VI.